¿Qué cuentan, loco? ¿Cómo les va? Bueno, esta vez lo que vamos a ver es cómo instalar el mejor navegador que existe para Android. ¿Por qué tendrías que instalarlo? Bueno, porque este navegador es exactamente igual al que vos tenés ahora, al que viene con los teléfonos, al Chrome, que está muy bueno, está todo bien, pero le agrega un par de cosas determinantes. La primera, le bloquea de forma nativa las publicidades y propagandas. O sea, es como si tuviera un Adblock o un Microblock, o un Ublock instalado. Esto es determinante. Cuando vos empieces a navegar con un bloqueador de propagandas, si no lo hiciste hasta ahora, te vas a dar cuenta que la diferencia es abismal. No solamente consumís menos datos, no solamente tenés una visión mucho más clara del sitio, sino que la velocidad justamente de la que aparecen las webs es mucho mayor. Así que yo te diría que vayas de cabeza a instalar esto que se llama Kiwi Browser. Lo vas a encontrar en el Play Store. Vas a poder meterte en el Play Store y poner Kiwi Espacio Browser. Vamos a verlo en mi teléfono. Este es un especie, no de simulador, sino es una conexión que tengo directamente con mi teléfono. Y lo que voy a hacer es ir al Play Store y voy a poner Kiwi Browser. Escribo Kiwi Browser. De hecho, ya lo tengo escrito ahí arriba. Ponemos Kiwi Browser. Les voy a dejar el link en el video. Y les van a aparecer dos opciones. Fíjense. Miren lo turro que es el Play Store. Te tiene el Brave y debajo está el Kiwi. El Brave está muy bueno. Realmente es muy piola. Pero hay una de tantas opciones que no tiene el Brave. El Brave también es un proyecto hijo de Chromium, al igual que Kiwi. O sea, Kiwi está basado en Chromium, que es el proyecto en el que está basado también Chrome. Por ende, no van a tener que acostumbrarse a algo nuevo. Van a ver que el navegador es exactamente igual. Lo único que cambia es el ícono. Agarran, vuelan el ícono del Chrome, lo reemplazan por el de Kiwi y se van a acostumbrar a navegar de una manera mucho más piola. ¿Cuál es la diferencia principal? Bueno, la principal es que tiene, como les dije recién, un bloqueador de propaganda. Si vos me vas a decir, también lo tiene Brave. Es cierto. Pero algo que Brave no tiene, y ahí lo vamos a abrir. Acá lo tenemos al Kiwi Browser. Es la posibilidad, por ejemplo, de depositar la barra de búsqueda o barra de navegación debajo. No arriba. Si recuerdan, el Chrome que ustedes tienen, tiene la barra de búsqueda arriba. Algo totalmente ridículo. Por ejemplo, nuestros dedos, en especial el pulgar, no llegan hasta arriba del teléfono. Esto estaba diseñado para otra época o para escritorio. ¿A quién? Iba a decir carajo, pero no, no. ¿A quién mierda? No, mierda tampoco. Bueno. ¿A quién se le ocurrió poner la barra de búsqueda arriba? Es absurdo. Vendeme un prolongador para el dedo gordo. No sé. Es una cosa ridícula. Entonces, lo que vos podés hacer también, más allá de navegar sin este tipo de cuestiones, son las propagandas, es cambiar la ubicación de la barra de navegación. Para eso vas a los tres puntitos, si es que lo acabas de instalar y la tenés arriba la barra, porque por defecto viene arriba, y vas a donde dice configuración. Entonces, en configuración vas a poder cambiar varias cosas, como por ejemplo el motor de búsqueda. Vas a poder elegir si es Google tu motor de búsqueda predeterminado, o querés que sea, por ejemplo, Bing. Ponele. ¿Quién cuernos va a querer que sea Bing? Nadie. Yo creo que ni la gente de Microsoft tiene Bing. Entonces, si bajás un poquito más, te vas a encontrar con barra de navegación. Haces un tap. Tap se dice cuando lo tocas con los dedos, clic cuando es con el mouse. Tapeas ahí, y vas a tener un montón de opciones, pero las importantes son las que están acá abajo. La que dice barra de navegación inferior. Esa que está ahí, ¿ven? Esa que está ahí la activan, y la barra va a pasar desde arriba a la parte inferior. Va a ser mucho más fácil que ustedes, con una sola mano, arriba del bondi, caminando, donde sea, en el tren, puedan manejar el teléfono y puedan navegar y buscar algo ahí. Así que, espero que les haya servido, pero voy a contarles algo más que tiene este navegador, que es fantástico. Y es la posibilidad de que vos le agregues extensiones. O sea, las mismas extensiones de Chrome, las podés agregar acá. Cosa que no podés hacer con la versión de Chrome para Android. Es decir, que si vos querés instalar, por ejemplo, una extensión que te permite ver los videos de YouTube, o escucharlos, de forma... A ver, con el teléfono bloqueado, vendría a ser, en background, como se le dice, lo vas a poder hacer. Y eso lo voy a mostrar en otro video. Así que, a este navegador encima le podés agregar las extensiones de escritorio. O sea, dentro del navegador buscás la extensión que vos querés, como si estuvieras en el escritorio, y te la agrega. Es algo fantástico. De hecho, miren, yo tengo un par de extensiones agregadas, extensiones de escritorio. Tengo Google Tone, es una cosa medio bizarra. Tengo YouTube VG, que es VG de background. Es decir, que yo puedo abrir YouTube, poner una playlist de música, bloquear el teléfono, y la sigo escuchando. Mucho más piola. No se me corta. No tengo que pagar el premium. Así que, ténganlo en cuenta. La verdad que está buenísimo. Les dejo el link acá abajo. Aprovechenlo, que es una masa. Un abrazote. Un abrazote. Un abrazote. Un abrazote.